Música Vivimos en un mundo el cual se lleva una vida bastante rápida y muchas de las veces nos dejamos llevar en la vida y no nos fijamos en la complejidad de las cosas, una cosa es lo que nuestros ojos alcanzaban a ver y otra totalmente diferente es el mundo microscópico, por esta razón hoy les traigo tomas desde el microscopio que no creerás que son ciertas, bienvenidos a la comunidad TATOPS, comenzamos La lengua bajo el microscopio luce realmente increíble Sinceramente yo me imaginaba que cada grano de arena se vería igual, pero en realidad goza de diversos minerales y figuras Si creías que los mosquitos eran feos, espera que los veas de cerca El caparazón de un caracol parece una fortaleza Música Así se ven las caries, ahora entiendo por qué duelen tanto Música Nunca imaginé que se viera tan interesante la clorofila bajo un microscopio Bastante curiosa la diferencia entre azúcar morena y azúcar refinada Música Hilo dental usado, si efectivamente eso morado es sarro o residuos de comida Música Las larvas son asquerosas, pero sinceramente me dieron bastante risa sus ojos Música Los ojos se ven impresionantes, es una excelente imagen Música Las pestañas lucen como si fueran pasto de cancha de fútbol Y si, efectivamente estos son monstruos que viven en las pestañas Música Música La sal parecen unos bombones y la pimienta luce como unas rocas Música Música Las alas de mariposa se ven realmente increíbles, como si fueran de porcelana Música 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 No cabe duda que la naturaleza es hermosa Música Música Si te gusto el video, no olvides darle like y suscribirte Nos vemos el proximo video Música 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 Música